¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Si puedes escribir en el comentario cómo te llamas para mandarte saludos Un amigo se ha conectado Hola amiguito El amigo se ha conectado Sí, te ha conectado ¿Cómo te llamas? Escribe aquí en el comentario cómo te llamas chicos Escriban, escriban para poder mandarle los saludos Todo se conecta porque si todo se conecta Estamos empezando a hacer en vivo recién chicos Porque ustedes saben chicos que a veces no hay tiempo por el colegio Pero ya vamos a empezar a hacer en vivo al menos una vez a la semana Para estar más cerca de ustedes Vamos a seguir pintando el unicornio Hola, hola, hola chicos Si nos conectan vamos a ver qué es su nombre Si nos pregunta o no Hola chicos Hola 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 Chicos, sabía cómo Es más, ¿verdad? Mira, el último Está todo vacío Sí chicos Sí chicos Está bien lindo A mí me gusta bastante el unicornio La verdad que me encanta, me encanta cómo lo están pintando Sobre todo porque Este, hacemos cosas, ¿no? Hacemos cosas bonitas de pintar Y bueno, si ustedes quieren también pueden conseguir este libro No sé si su cuerno tiene poderes No sé si su cuerno tiene poderes o su cuerno es para donde se usa el mundo Yo creo que su cuerno tiene poderes o no tiene poderes, no sé No sabemos si los unicornios tienen poderes, chicos Bueno, es que depende de cómo te lo proyectes Yo creo que los unicornios tienen poderes porque Yo vi en comentarios que Sí, porque Tienen poderes Sí, porque Como un este ¿Cómo se llama? Mira, mira Si tiene todo el coir en su cuerno Este, lo combina su cuerno Y vamos a ver Bueno, vamos a ver, chicos Me encanta mucho este unicornio Está bien lindo Sobre todo que le podemos poner bastantes colores donde querramos Y no pasa nada Está bonito Sus patas son azules Sí, sus patitas son azules Ahí podemos ver todo lo que es este del unicornio, chicos Está bien lindo Y le podemos poner todos los colores que querramos del unicornio O puedo poner el sticker acá Podemos poner también los stickers que vienen, chicos Si quieren A lo mejor pueden poner acá, chicos Acá Acá por ponerlo Está bonito, ¿verdad? Me encantó este libro Está muy bonito Los unicornios son un poco raro porque, mira Si los ven los unicornios Se dan un poco raro ¿Es un unicornio? Sus caras son un poco raro Es que son criaturas mágicas, Lía Por eso son extraños Porque son criaturas mágicas Su forma de su cuerpo es diferente Parece un caballo, pero no es un caballo Es caballo Es caballo con el cuerno Con el cuerno inusodonte Y también tiene una forma de caballo También tiene el cuerno inusodonte Y también su cola es peluda Ya, chicos Chicos, chicos ¿Cómo está quedando el unicornio? ¿Les gusta? Está quedando bonito ¿O no les gusta? Porque el unicornio... Bueno, nosotros le hemos puesto colores particulares Que nos gustan a nosotros De verdad Díganme si su cuerno conecta a algo Y si su cuerno o sus huesos son de arcoiris ¿Sus huesos son de arcoiris? No sé Hola, chicos Escriban, por favor, ahí en los comentarios ¿Qué color le podemos pintar al unicornio de su cuerpo? ¿O lo dejamos así en blanco? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que lo dejamos así, ¿verdad? Está muy bonito así Me gusta bastante ¿Y le estás pintando verde, Amy? ¿Le estás pintando verde? ¿Le estás pintando verde? ¡Qué loco! Bueno, está bonito Es un unicornio color inchi Tiene todos los...